Muchas veces, cuando estás frente a un problema de matemática, te sentís desorientado. Te cuesta entender de qué está hablando. Si debes sumar, restar, dividir o multiplicar. Un problema matemático es un texto, y por lo tanto, tenés que concentrarte en leerlo con atención y comprenderlo. Claro que es un texto especial. Tiene algunos elementos que se repiten en muchos otros problemas. Por ejemplo, un enigma, un desafío, una pregunta. En el problema de Pedro y María, ¿cuál es el desafío? ¿Qué es lo que hay que averiguar? Las preguntas representan lo que hay que encontrar en esa situación. Identificar las preguntas de un problema sirve para pasar al siguiente paso. ¿Qué datos que brinda ese problema sirven para responder esas preguntas? ¿Qué datos del problema nos pueden servir para responder esa pregunta? ¿Sirven las edades de Pedro y María para averiguar si el dinero le alcanza? No. Pero sí necesitamos saber cuánto dinero tiene Pedro, y cuánto va a gastar en el regalo. Una vez que encontramos los datos, debemos pensar qué operación matemática, qué cuenta, debemos hacer para llegar a una solución. Entonces aparecen otras dudas. ¿Sumamos o restamos? ¿Hay que multiplicar o dividir? Muchas veces usamos la suma cuando el problema nos pide que juntemos, que reunamos cantidades. O cuando nos plantea que ganamos, que compramos algo, o que avanzamos. La resta, en cambio, la utilizamos si el problema plantea que sacamos, perdimos o nos quitaron algo. O si tenemos que averiguar cuánto nos falta para llegar a un determinado número. Vamos a multiplicar si lo que necesitamos es repetir una suma muchas veces. O calcular cuándo se combinan dos o más elementos. Y dividimos si lo que necesitamos hacer es repartir o agrupar. En el caso del problema que debemos resolver, hay dos preguntas que no necesitan una cuenta para ser contestadas. Tan solo con comparar, podemos ver que le alcanza la plata, ¿verdad? Para averiguar cuánto le sobra, nos conviene restar. Ya sabemos que si le compra el oso de 37 pesos y tenía 46 pesos, le sobraron 9 pesos. Entonces, repasemos. Para resolver un problema, podemos recurrir a algunas estrategias. Primero leemos el enunciado atentamente, para identificar qué es lo que hay que averiguar. ¿Cuál es la pregunta que tenemos que responder? Luego, seleccionamos los datos que nos sirven y, por último, reflexionamos sobre qué operación matemática nos conviene utilizar para resolver el problema. Gracias. Gracias. Gracias.